¿Quién? ¿Quién es? Estamos charlando por ahí. Vamos a la presentación, ya estamos en la siguiente entrevista que teníamos prevista para esta mañana. Así es, y vamos a retomar un tema del cual veníamos hablando esta mañana en el programa. El sector Ciudadanos del Partido Colorado anunció que va a impulsar un plebiscito para regular las contrataciones dentro de las intendencias. Este es un proyecto que ya había presentado anteriormente el senador recientemente fallecido, Adrián Peña, y dentro del Partido Colorado pero fuera de Ciudadanos toda esta iniciativa generó bastante ruido en particular el senador y ex intendente de Salto Germán Coutinho calificó la propuesta de desacierto porque se hizo sin tener una consulta previa a nivel orgánico dentro del Partido Colorado y además también aseguró que sus compañeros de partido la promueven porque vieron allí una oportunidad política, así que para hablar de todo esto vamos a recibir ahora a Germán Coutinho, señador y del Partido Colorado. Bienvenido, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Un poco lo que conversábamos y decíamos también antes de comenzar la entrevista en un disparador triste que todavía no pasó una semana que fue una tragedia que no solamente se va una persona de 48 años se va un hijo, se va un hermano se va un tío, se va alguien que había convivido con nosotros durante todo este tiempo durante la época de la lista 15 después vamos a Uruguay en todos los aspectos durante todo este tiempo la intensidad del día a día que tienen ustedes de tenerse al lado y de algo que de un día para el otro trágicamente no está más y que ese shock que todavía está en las emociones y está en todos nosotros el fuerte abrazo grande a su familia a sus amigos y al hombre que lamentablemente perdió la vida hace 7 días y que generó todas estas instancias de desencuentro de lo que tú planteabas y de que yo un poco esté desde esa mala noticia dando nuestra versión con respecto a ese punto acá pero gracias por la invitación. Muy bien Coutinho ¿por qué no comparte la decisión de ir a este previsito que proponen Ciudadanos? Primero, yo lo que comparto es lo más importante el proyecto estamos de acuerdo con el proyecto nadie puede ni le damos la derecha a nadie de poner el proyecto en cuestión cuando en realidad el partido después de una discusión tomándose todos los tiempos de un hombre negociador de un hombre consistente de un hombre que a este proyecto desde que volvió desde el ministerio lo había tomado y lo había abrazado de una manera especial nos convence a Viera y a mí de cambiar el voto nosotros con Viera de entrada estábamos en otra posición por lo tanto nos unió pone el proyecto sobre el escenario nos une en un intercambio fuerte como partido ante el Congreso Intendente de los cuales tanto Viera como yo participamos en su momento y fuimos parte de esa colectividad lo pone a Viera a hablar con el propio Intendente Rivera y con el Diputado porque también tiene allí su contexto nos pone a nosotros en frente de un ida y vuelta con el principal socio de la coalición que venimos coordinando juntos todo lo que ha sido presupuestos rendiciones y nos deja en el apoyo total al proyecto ¿con qué argumento los convenció? nos convence porque todo evoluciona nos convence porque definitivamente estamos de acuerdo porque creemos que también es el reclamo de la gente porque yo fui Intendente a los 39 40 años y no haría hoy con 54 lo que capaz algunas que otras decisiones que tomen en aquel momento porque todo evoluciona porque todo cambia porque todo es necesario y porque en realidad más allá de lo que pueda generarse muchas cosas van por allí en esta nueva etapa el argumento no tenía que ver con que el Partido Nacional no lo iba a votar y entonces el proyecto no iba a salir nosotros somos el partido de gobierno somos un partido responsable hemos sido el principal socio de la coalición hemos aportado y aportamos en forma permanente el argumento va de que en realidad era un escenario que estuvimos trabajando durante mucho tiempo y que queríamos que íbamos por ahí y que en algún momento algún que otro senador del Partido Nacional casi da el voto que faltó por lo tanto lo primero estábamos a favor del proyecto lo que yo transmito y repaso y no encuentro les abluto y hablé con el colega de ustedes para los informativos del canal y en su contexto de la mañana cuando él también me transmite y me pregunta es que en un momento la tragedia fue el jueves pasado el viernes pasamos todo lo que pasamos durante el fin de semana tuvimos que rearmar un poco todo el contexto partido bancada en donde le pedía a Carmen Sanguinetti que fuera la coordinación en donde venía Nan Hunter en donde definitivamente Lance dejaba Antel y venía y todo el contexto del día a día de la cocina digamos de lo que pasa en nuestro espacio que lo íbamos llevando con dolor con un contexto tremendo en una sesión que también se extendía y en un momento viene Brenta y me dice ¿qué van a hacer con respecto a esto? con respecto a qué y ahí me le acerco a Pablo Lang que es el nuevo coordinador de bancada y que ingresaba ese día en esta forma trágica primer día que no estaba Peña y le digo Pablo ¿qué hicieron? ¿qué están proponiendo? ¿por qué no nos consultaron? ¿por qué no hablaron? ¿no es lo mismo con lo que usted estaba de acuerdo? pero ¿por qué si estás generando una reforma constitucional estás generando abrir la constitución podríamos volver a textos originales o textos que tuvimos que sacar por cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad o abre un nuevo escenario ¿por qué tenés que dar por hecho de que yo estaba dispuesto a un referéndum o a generar esta discrepancia modificando la constitución el primer día de Peña con tu candidato a presidente que no es parlamentario sentado allí adelante encabezando estas cosas y en ese escenario y además ¿por qué no lo consultaste? bueno de hecho lo que Peña unió ustedes lo dividieron y lo desunieron en 30 segundos en una conferencia de prensa enterándonos nosotros por ustedes de algo que tampoco sabemos cuál es la redacción tú a Robert Silva lo has tratado oportunista de ser una máquina de cometer errores ¿por qué decidiste salir con tanta dureza? yo creo que que Robert Silva en esta ocasión se manejó y no administró bien sus emociones ni administró sus condiciones de liderazgo y que definitivamente es así me parece que vio una oportunidad electoral y la aprovechó y no estaba en el tema y se subió al tema y este tema es mucho más profundo que un escenario electoral de una interna y sí creo que definitivamente en los últimos tiempos y en esta ocasión desde que esto sucedió agarró un manual de cómo equivocarse y los comentó todo pero es mi impresión pero no parece ser una oportunidad electoral por lo pronto positiva uno lo escucha hablar a usted y lo que dice Robert Silva no es buena prensa pero lo que pasa que esto usted sabe que es acción-reacción yo no empecé ni nunca empiezo yo no puedo lo que usted hace público dejármelo en silencio usted lo hace público yo le doy mi opinión usted no lo hace público yo quedo soy hombre de mi partido y si podrán ver hace cuatro años y medio que soy el único legislador que ha estado en forma permanente y que no ha estado por ningún otro lugar y definitivamente he manejado con un general tema de que salieron un montón de temas que no estuvo como coordinador como negociador y no estuvo en la opinión pública ni en el programa ni en ninguno de los medios puntualmente ellos hacen una conferencia de prensa el primer día estábamos sesionando miro eso y mire mi primera reacción pasó un colega de ustedes lo que cubre el palacio fue decir eso después dije para qué dije pero después empieza a generarse las diferentes instancias y acá estoy y les cuento si miren es un exabrupto yo miro por todos lados videos radio y no encuentro que exabrupto dijo es una oportunidad política yo creo que si bueno seguramente desde Ciudadanos entiende que decir que fue oportunismo político por la muerte de Peña tirar esta propuesta es un exabrupto porque digamos les puede caer gruesos en un contexto en el cual todos en el partido colorado están doloridos me imagino que viene por ahí pero estoy interpretando lo lamento realmente pero recién dijo que Robert Silva ante la muerte bueno o pocas horas después de la muerte de Peña vio una oportunidad política en esto por eso bueno si capaz el error fue comentarlo bueno de hecho creo que fue un oportunismo político no es legislador acá lo importante dicen que es el proyecto así no se maneja un proyecto para que salga bueno eso es lo fuerte de su declaración vincular un oportunismo político a la muerte a mi lo fuerte fue que yo a Adrián Peña estaba todos los días que este proyecto nosotros lo comenzamos a hablar con Rubio y Brenta desde el principio que lo desarrollamos y que nos enfrentamos con varios colegas intendentes que tuvimos al partido nacional que Adrián Peña definitivamente también tuvimos nuestros mejores y peores momentos hace muy poco tiempo tuvimos un enfrentamiento muy duro y pasamos mal los dos porque era un tipo de buen carácter digo yo porque era duro y que definitivamente yo decía todo el tiempo de cómo voy a hacer cuando me reincuente con Adrián después de la discusión que tuvimos y qué hace Adrián de mañana temprano cuando me levanto una selfie desde mi camioneta que tiene la calco de Tabaré Viera me dice jefecito vamos arriba nos vemos en un rato así minimizaba las cosas así simplificaba las cosas de algo que todos capaz hacemos más grande o más en ese contexto o él también utilizaba mucho una frase que yo siempre le decía cuando no nos poníamos de acuerdo y él me quería llevar por ejemplo en ANCAP o varios temas que discutíamos yo le decía a Adrián lo importante es el final y él se lo decía muchas veces al resto de sus compañeros por lo tanto yo sí siento que la experiencia de Adrián para resolver estas cosas durante todo este tiempo no la tuvo ni la tiene Robert Silva y bueno se las doy a conocer se lo comento creo que se equivocó y que en verdad lo que tendría que haber hecho era habernos llamado a todos los sectores del partido para ver cómo manejamos esta situación que todavía no sabemos ni tenemos decisión tomada dijo que Robert Silva agarró un manual de cometer errores y los cometió todos ¿se refiere solo a este capítulo o hay algo más? yo creo que en general pero ¿qué otro ejemplo de errores hay? yo creo que definitivamente en todo este escenario de lo más sensible creo que cae en la tentación de terminar hablando de él en el lugar equivocado está hablando del velatorio de Adrián Peña concretamente no me gustó pero está pero lo importante y después también digo yo que sé hay temas que hemos tenido diferencias discrepancias muy poco reciente lo de Venezuela también me parece que digo no sé vengo siguiendo ese escenario y bueno voy a intentar cómo se reaccionan estas cosas ganarle con Viera para que el candidato sea Viera que lo veo más plasmado que lo veo que maneja mucho mejor estas situaciones que maneja todo en todos estos aspectos pero el discurso ese cayó mal y que termine generando ser él el candidato y no Robert pero me parece que es parte de la vida misma de esta reforma del 96 que dice que tenemos que definir así las cosas pero no lo ve para ser presidente del Uruguay a Robert Silva yo veo a Tavrevier en ese sentido pero no lo ve preparado porque todo lo que está diciendo una máquina cometer errores muchas veces en nuestro partido que ha quedado reducido en su expresión muchas veces también no es más ni es tan importante lo que vemos nosotros porque definitivamente uno termina siendo la representatividad genuina de todo lo que puede del partido más grande de la historia que en este momento desde la crisis de principio de siglo estamos en nuestra mínima expresión si usted me pregunta y bueno no lo veo pero si los colorados y la mayoría de los colorados resuelve que sea él ahí me tendrá en primera línea como me tuvo Ernesto Talvi con el cual en una campaña electoral impensado para mí que tengo muchas parezco más pero tengo 54 años y tengo una participación importante en casi todas las elecciones y si las repaso de esa manera habré hablado dos veces con Ernesto en la campaña pasada así y todo en salto ganó él conseguí todos los apoyos que pude conseguir y termino siendo senador de la república por lo tanto digo si tengo que hacer lo mismo por Robert así será pero vamos a ganarle con viergas el 30 de junio pero volviendo al tema del proyecto de Ciudadanos más allá de todos los errores de errores según su punto de vista de Robert Silva y de Ciudadanos como usted dice lo importante es el final y el proyecto no es más importante que esas diferencias y usted estaba a favor y ahora está en contra ¿quién dijo que yo estoy en contra? dije que todavía no lo resolví mañana ayer hablé con el doctor Sanguinetti vamos a hacer las reuniones y vamos a seguir lo que sí es real es que tenemos plazos yo en ningún momento dije que estoy en contra o sea que puede ser que se sume sí también hoy la temprano ya que ustedes hoy veían antes de entrar hablaban de de Carolina Cose y de los contextos de otro tema yo también hoy temprano la escuchaba y decía bueno pero dentro de 10 meses hay parlamento nuevo capaz también allí está en juego este proyecto de ley y no abrimos la constitución digo pero claramente yo no tengo decidido ponerla en contra yo estoy a favor del proyecto trabajé por el proyecto no estaba previsto esto estar allí y enterarnos por una conferencia de prensa que íbamos a ir a abrir la constitución para ese escenario que hasta también digo que si vamos a abrir la constitución podríamos haber generado una instancia de negociación hasta con los propios dirigentes senadores del partido nacional que muchas cosas que ellos querían promover nosotros las cerramos con Adrián porque ahí sí vamos a tener temas constitucionales pero si ahora vamos a abrir la constitución y por ejemplo el 10% de designación podrías volver a ser una alternativa para poder convencer a más legisladores de que sí la voten y que el ingreso sea por sorteo por concurso y además le estoy diciendo cosas de acción reacción que todavía no sucedieron pero lo vamos a hablar con Sagnetti lo vamos a hablar con Viera lo vamos a hablar con Vallista lo vamos a intercambiar he escuchado algunos que otros temas para tomar la decisión todavía no he tomado la decisión de lo que vamos a hacer el proyecto es lo más importante lo que manejaron mal fue un oportunismo político de hacer una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo con su candidato a presidente de un proyecto que en realidad no termino de entender qué fue lo que quisieron hacer porque el manual al que hago referencia es que si usted quiere lograr algo lo primero que hace es negociar no me avisa por la tele que quieren usted va buscando los caminos porque la política es eso tender puentes negociación generar ese tipo de cosas en esto no manejaron absolutamente nada e impulsan y nos quieren llevar a que nos enteremos por ustedes de un posible proyecto de una firma que tendríamos que hacer y después de poner a la ciudadanía el último domingo de octubre al partido a apoyar un referente antes de irnos de este tema justamente para 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 seguir en lo que es esta interna del partido colorado el diputado Pérez Basquet después de escuchar tus declaraciones y leer lo que habías dicho escribió en su cuenta de Twitter sorprendente exabrupto del senador Germán Coutinho cuando pase el tiempo electoral y recobre la serenidad será seguramente el primero en lamentar los agravios gratuitos que ha proferido es que yo lo leí yo hablé durante todo el día con los medios hablé con todos los informativos hablé con todas las radios me escuché durante todo el día después de haber leído a OPE transmitir eso no encuentro el exabrupto no encuentro el exabrupto si veo ese titular fuerte que es el disparador que salen casi todos los compañeros de CRECE y de Ciudadanos a la vez porque veo ese título de lo que él hace referencia que después repaso la nota y no lo digo en ningún momento ni tampoco cuando hablo para los medios por lo tanto yo estoy tranquilo no uso ningún exabrupto y yo tenía una relación con Peña que no la voy a llevar a la politización porque hablábamos todos los días porque teníamos altas y bajas porque todos tenemos mundos internos y no voy a generar esa charla ni envenenar una charla ni usar una charla política ni generar un diálogo con alguien que estaba todos los días por un escenario político por lo tanto no me arrepiento porque no dije ningún exabrupto pero el exabrupto me permite señalarle a alguno que a mí me parece bueno, dígame me parece que un exabrupto es decirle a Ciudadanos que cuando se muere su coordinador están utilizando una oportunidad política para hacer campaña electoral eso suena ofensivo bien, yo se lo digo y lo ratifico porque yo siento que ellos el primer día que Peña vuelve y que estábamos generando todas las instancias y que estaban allí y que estábamos saliendo de este escenario del cual habíamos transitado todo un camino en el cual capaz muchos de ellos no estaban siguiendo o desarrollado el tema deciden hacer ese día una conferencia de prensa para impulsar algo sin consulta era tan difícil avisarnos después de haber estado juntos todo el tiempo diciendo Germán mirá que vamos por acá ¿qué te parece? no voy a involucrar a Lance pero claramente que Lance estaba tan sorprendido como yo pero una cosa es marcar ese error el primer día que llega que estaba que se resuelve eso y con Pablo tengo una relación Lance y algunos más pero no quiero entrar en ese Coctinio una cosa es marcar el error bueno digo yo con OPE tengo un respeto importante pero compañeros vamos a Uruguay fuimos compañeros de siempre yo cuando en el 80 y pico OPE era diputado y yo era el presidente de la asociación estudiante de Osimán y Llerena y después era el vicepresidente de la asociación de estudiantes del interior y OPE era vicecanciller digo tengo una relación de siempre yo no entendí OPE pero OPE definitivamente entiende que es un desabrupto al igual que entiendes tú y lo plasma acá quedo yo el resto empieza de que Pedro es igual que Juan pero todo eso me parece que agregan connotaciones a una guerra de guerrillas que yo no intervino que yo no intervengo y que yo no voy a poner ni voy a ingresar por lo tanto No, pero una cosa es señalar el error esto resulta equivocado es una opinión súper razonable y coherente la que usted está desarrollando y otra cosa es asociarle una intención de oportunismo electoral vinculada a la muerte de una figura referente para el sector ese es el matiz ¿me explico? Lo lamento es lo que siento es una oportunidad política Está muy bien El tema de fondo acá es este que fue un desacierto que le manejaron y administraron mal las emociones la inteligencia emocional en estas cosas hay que resolverla muy bien que los traicionó el subconsciente en algunos aspectos no creo que ninguno sea mala persona no creo que ninguno tenga mala intención no creo que ninguno no esté sentido y dolorido de todo lo que hemos pasado no creo eso sí creo que políticamente en este contexto a 80 días de una elección interna les ganó esa ansiedad que no administraron y no manejaron bien me da la sensación y como ellos lo hicieron público yo tengo que hacer público ¿qué opino de acuerdo a lo que ellos hicieron público? si no queda como lo que decía Leo parece que estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo ¿cambiamos de tema? dale vale tiene que ver colateralmente bueno, adelante pero el tema de fondo es quien ha sido el abanderado ha sido más votada en el sentido de los que están en contra de este proyecto ¿no? pero ¿por qué se está discutiendo esto? es por si las intendencias tienen derecho a contratar discrecionalmente a los empleados y en Salto como hombre político de lo más importante de Salto tenemos ejemplos un día tras otro porque hemos tenido a Lima contratando a su cuñada creo que era o a su hermana no me acuerdo a su cuñada después aparece un audio del intendente Lima de una dirigente del intendente Lima que dice que bueno que si se milita va a haber terrenos para las cooperativas de vivienda pero el principal referente del Partido Nacional Alvisu hizo lo que todos sabemos el Salto Grande entraron los ediles a trabajar en Salto Grande los ediles aceptaron les pidieron que renuncien no renuncian se quedan con Salto Grande o sea en Salto ¿se ve distinto este tema? ¿lo ven distinto? bueno varios temas bueno pero en el fondo ¿no? en el fondo creo que las intendencias evolucionan lo que está pidiendo de la gente en algunos que otros aspectos se legisle de acuerdo a eso y por eso estamos de acuerdo al proyecto yo en mi gestión hice concursos me acuerdo con Alejandra Forlán y con todos los contextos de una cepa para tener los mejores inspectores de tránsito los mejores choferes y en algunos que otros lados a veces también caía la tentación de los cargos de confianza a mí me generaba mucha tranquilidad que quien me manejara y va escuchando que hablo y que no hablo sea de mi confianza que la gente que está en la puerta si uno va y muchas veces diga no está en reunión está pero antes siempre estaba siempre me generaba ese tipo de situaciones lo cual al final tenía razón porque en verdad después también se divulgó en su momento un cassette en donde el gremio le decía a Lima y al secretario general ustedes saben que nosotros los hicimos ganar la intendencia yendo como fuimos contra Germán y ese cassette fue público y fue una reunión de esas características por lo tanto digo yo lo que sí creo es que la confianza política termina cuando termina quien está en el cargo yo lo de Albizu el principal crítico y lo hice en este programa por Zoom y lo transmití en septiembre del 2020 fui yo que en aquel momento critiqué que Albizu fuera el candidato intendente del partido nacional y el presidente de la comisión técnica mixta y que todo lo que tuvo esa relación se generó en el 2020 cuando no estaba el director colorado y que definitivamente fueran las cosas que nosotros criticamos en este caso cuando Albizu renuncia rápidamente esto es política acción de acción rápidamente Albizu no estaba fueron por todos nosotros entre ellos hablaron de mí en esta mesa y varios actores de que de un vicepresidente que se va a ir si no gana la coalición de tres personas en los cuales dos son de su confianza y de acuerdo al diseño institucional de CTM dice que a los seis meses si sos un funcionario de determinadas condiciones el diseño binacional dice que te quedas para siempre pero eso lo dice el diseño institucional de la CTM de toda la vida que ningún partido tocó y que a instancia del parlamento y de esto que tú decís nosotros si tocamos las dos personas que están con el vicepresidente de la CTM vence el contrato se tiene que ir al vicepresidente ellos se van y la persona que no firmó el cambio de contrato y que se amparó de acuerdo al diseño institucional equívoco de la CTM nosotros le pedimos la renuncia y ya no pertenecen a nuestro sector por lo tanto ese tema nosotros lo generamos desde esa instancia y de acuerdo a lo que manifiesta en ese sentido si será lo que le estoy diciendo que algunos si renunciaron Leo porque sabe que repase los medios de las últimas horas va a haber uno sentado bien en la mesa que es el intendente de Salto Lima presentando ante la ciudadanía de Salto a un ex funcionario de la CTM que como ya no está en la CTM y se han ido tomando ese tipo de medidas ahora milita en el Frente Amplio cuestión de estos días o sea un dirigente a qué partido pertenecían al partido nacional o sea el partido nacional renunció a CTM a partir de este renunció o no van tomando las medidas de acuerdo a lo que está generando y no se le renuncia es uno de los ediles de la lista 404 que fueron contratados directamente creo que no es edil de todos modos ahí hay varios puntos también lo hemos invitado varias veces para hablar de este asunto no se había dado la oportunidad lo que le transmitía a la producción no le tengo por qué entrar a todos los temas yo este no es un tema definitivamente mío porque pasa lo que dice Leo pasa en salto algo en la jefatura vamos a llamar a Germán pasa algo en el hospital vamos a llamar a Germán pero Nicolás Sirigoyen es correlacionario suyo es designado y hombre de mi confianza y es el vicepresidente ingresó en noviembre del 2020 cuando Nicolás Sirigoyen ingresó esto ya había pasado tengo entendido que no todos los ingresos se dieron antes de noviembre del 2020 dígame que ingresos no, no, tengo entendido usted me dice todos los ingresos directos se dieron antes los nuestros el primero fue en febrero del 2021 y ustedes tienen ¿cuántos? tres tres son tres incluyendo entre esos tres Alicia Canelas que le pedimos la renuncia porque decidió mantener su régimen de contratos ¿y renunció a la ley de colorado? renunció a al sector y a la ley de la tos o sea no renunció a la CETM no pertenece más a nuestra cualidad política y la decisión de seguir la recomendación o el pedido del parlamento de que no solo renuncien los funcionarios sino que además también renuncie la delegación que estaba cuando Albizu era el presidente ¿por qué no la siguen? ¿por qué le tengo que contestar yo eso? porque usted es parte usted o sea Irigoyen que es el vicepresidente cada referente político que recomiendo usted es el líder político de Irigoyen sí pero entonces cada situación que lo designe el doctor Sanguinetti o Ernesto Tavi o todo lo que haya sucedido que designe Manini en Cabildo Abierto o el propio Frente Amplio entonces es un tema de cada uno bueno yo creo yo sugiero y después en verdad hay una rutina de ahí un día a día que no puedo estar porque tengo que también atenderlo a mí pero conversó este tema con Irigoyen la decisión en la que le estoy contando de tres personas dos cambiaron su contrato tenían su vida solucionada para estar en la CTM y cambiaron ¿qué más quiere usted que haga? no, no, no a ver vamos a ordenarnos tengo claro el tema de los funcionarios usted dice ingresaron tres y dos ya cambiaron su contrato le estoy preguntando por el otro punto de la declaración del Parlamento que es verdad no salió con votos del Partido Colorado pero se conformó una mayoría con votos del Frente Amplio y con votos de Cabildo Abierto que solicitaba que se removiera la delegación de Salto Grande hasta ese momento estaba Luis U que ya había renunciado pero ahí estaba Nicolás Irigoyen designado por usted la pregunta es usted como líder político conversó este tema con Irigoyen todo el tiempo están recorriendo y le ha recomendado que tome de acuerdo a esas indicaciones como se lo ha recomendado el presidente como se lo ha recomendado el canciller le han pedido a Irigoyen que renuncie usted le ha pedido a Irigoyen no, ¿por qué tiene que renunciar a Irigoyen? bueno, me está entregando la pregunta le estoy diciendo la pregunta concreta es Irigoyen tiene el respaldo del presidente de la república y tiene absolutamente no tiene el respaldo del parlamento porque no tiene el respaldo de la oposición del parlamento no, no una mayoría en el parlamento no tiene el respaldo de la oposición del parlamento lo que usted hace referencia a que votan todos es con respecto a los funcionarios que no votan dos diputados el resto de los votos hubo dos frente amplio y cabildo abierto era una resolución de siete puntos del parlamento uno era se votó por unanimidad que tenía que ver con los funcionarios no se votó por unanimidad pero igual bueno, faltó un voto es un voto es un diputado es un diputado es Omar Esteves, ¿no? no Luis Emilio León Luis Emilio León perfecto ¿de dónde es? de nuestro sector ahí está ¿el suplente? es el suplente 3 de la mañana ¿el suplente quién? de Omar Esteves ah, perfecto no estaba tan arrasado pero tampoco fue el que votó está bien, está bien perfecto bueno, vamos después hubo otro punto en esa resolución que salió por mayoría porque si no no hubiese ingresado no hubiese sido votada que la vota cabildo abierto y el frente amplio la mayoría del parlamento en ese momento que le solicita al Poder Ejecutivo que remueva la comisión los delegados de la comisión entre los cuales está Yrigoyen designado por ustedes eso, ese punto no se cumplió porque se removió el presidente el presidente fue el que nos da perfecto usted entendió que no había que cumplir no había que cumplir con la decisión del parlamento ¿por qué te habla de cumplir o no cumplir? ¿es potestad del parlamento eso? no, es una es una sugerencia que le hace el presidente de la reforma ¿el ejecutivo va a gobernar a sugerencia de un parlamento? no, lo que dice el parlamento es bastante importante eso no pasa en las juntas departamentales eso no pasa en ningún aspecto en ningún momento dice por primera vez en la historia se abre la binacionalidad a este hermoso debate y a este hermoso intercambio porque se fue todo cerrado es muy bueno pero ¿por qué no se abrió antes? o esto empezó ahora en el 2020 esto arrancó en el 1946 esto es porque es escandaloso y arrancó todo fue escandaloso durante todo el tiempo y yo por eso lo denuncié en septiembre del 2020 y por eso nunca integré la delegación Minta y por eso ya tuve delegado y en su momento lo retiré ¿pero entonces no sería no sería importante tomar en cuenta lo que dice el parlamento? ¿cómo no? si se ha tomado en cuenta le estoy diciendo que la gente tenía solucionado su vida y cambió su contrato usted tuvo eso denunció eso en plena campaña electoral luego sin poco éxito de repercusión con poco éxito de repercusión ¿a quién lo entrevistamos? por Zoom una vez y no tuve demasiado éxito ¿pero qué quiere decir? no quiero decir que después cuando yo denuncié no tuve tanto eco y de denunciado me llaman todos los días vamos a equilibrar pero lo que digo es en ese momento lo entrevistamos y luego cuando empezó todo este tema lo volvimos a entrevistar varias veces alguna nos canceló incluso el día anterior o sea no es que no nos hemos interesado por tenerlo aquí y tener su opinión al respecto después un día más charlamos algunas cosas no quiero cerrar también cuando fui intendente en algunas cosas me convocaron y después salió todo lo contrario nunca fue como se dijo en su momento y nadie me convocó para poder contar las segundas partes de temas archivados de temas liquidados de temas que nunca pasaron y de temas injustos que tuve que soportar y que vivir pero hace muy pocas horas o hace muy poco tiempo todo eso quedó laudado todo eso quedó cerrado todo eso quedó liquidado no fue noticia de aquel momento tan difícil que tocó vivir en aquellos años en donde con mi familia pasamos momentos tan duros antes de cerrar todo eso tuvo un cierre que no tuvo la misma repercusión de aquel momento esto es así antes de cerrar porque también tiene que ver con su familia el diario El Observador informó en estos días que Gustavo Penadez cuando estaba en actividad le había ofrecido que su hijo Carlos fuera el contador de la comisión técnico mixta a cambio de que usted se bajara de la candidatura y juntara fuerzas para apoyar a Luisu en las elecciones del 2019 no es verdad no es verdad no existió esa conversación con Penadez ni el pedido de que se bajara yo a ver yo me enfrento con todo el gobierno y tenía dos opciones ser un hombre de la coalición del gobierno o enojarme como lo enojado que estaba por haber perdido esa elección yo en la interna de junio del 2019 con José Amorín gano la interna en todo salto lo doblo a Carlos Alviso y le gano al partido nacional le gano a todos los candidatos colorados y gano con José Amorín junio del 2019 en octubre en la elección nacional el partido colorado dentro de un 12% en salto es primera fuerza le gana al partido nacional de tal magnitud que el partido nacional no tiene diputado blanco por salto y adentro de un 29% pierde la elección con el partido colorado primera fuerza partido colorado por lo tanto ¿qué entendía yo? ¿quién era el candidato de la coalición para la elección departamental que además también me piden que salga a trabajar en noviembre lo que me generó un rechazo fuerte de muchos salteños que querían votar a Daniel Martínez y tengo una activa participación y ganamos con la calle en ese proceso después se empieza a gobernar el partido nacional y se me van todos a salto a hacer campaña contra mí y yo entendía que me había ganado cuartos de final semifinal y que el candidato tenía que ser yo entonces fui hasta el final contra todos Gustavo Penadez no fue a salto nunca cuando yo vuelvo y empieza el contexto de coalición y tenía mi contexto la arañaga me había llevado a rocha me había hablado de la vida me había hablado de todo lo que él había sido su experiencia de chocar con todas las cosas yo evalué teníamos las mismas relaciones él es de Paisandullo de salto todo ese tipo de cosas Penadez sí me plantea fuertemente de que él no había estado en salto que él era el coordinador de la coalición y me plantea varios escenarios de hacerlo que teníamos que hacer que era lo correcto no mirar para atrás y mirar para adelante y tuve varias charlas de ese tipo y yo le respondí a Penadez porque fue un gran coordinador en esos aspectos en ningún momento me generó ninguna instancia de ningún planteo de esa característica ni de esa naturaleza y su hijo no fue a trabajar a la CTM mi hijo no trabaja a la CTM muy bien Germán Coutinho senador del partido colorado muchas gracias por venir bueno muchas gracias muy amable muy amable gracias hola Gonzalo